Módulo académico de aprendizaje, ingeniería de software 2. Las metodologías de desarrollo de proyectos de software han cambiado. Antes se usaban las metodologías estructuradas para desarrollar un proyecto de software. Sin embargo, la gran demanda que tiene este sector exige usar metodologías ágiles para el desarrollo de un proyecto, contando con procedimientos establecidos que garanticen su calidad en la implementación. Este módulo da continuidad al aprendizaje que usted adquirió en Ingeniería de Software 1, mediante el cual usted aprendió a realizar el análisis y diseño de un proyecto de software. Ahora, con este módulo de Ingeniería de Software 2, tendrá mejores bases para alcanzar las competencias personales y profesionales que usted como desarrollador de software debe poseer, puesto que le permiten estar a la vanguardia de los procesos necesarios que se están utilizando en el sector de software para el desarrollo de un proyecto completo, en el que también se lleven a cabo las fases de documentación e implementación de pruebas. Para el alcance de la competencia de este módulo, se han propuesto dos unidades didácticas. Con el estudio de la unidad didáctica 1, Documentación del Desarrollo de Soluciones de Software, usted logrará adquirir las competencias para documentar e implementar el desarrollo de un proyecto usando metodologías ágiles, que son las solicitadas por el sector del desarrollo de software para acelerar la productividad en los equipos de trabajo. Y mediante la unidad didáctica 2, Pruebas de Software, usted conocerá cuáles son las pruebas que se deben aplicar al software antes de ser entregado y cómo se implementan para así mejorar la calidad del software en su proceso de entrega.